Pues mira, yo creo que el 80% del equipo está ya cerrado, ahorita estamos buscando dos plazas de extranjeros que son las que nos faltan, están prácticamente definidas, solo es cuestión de estampar la firma y listo, tenemos el equipo al 100. No, mira, el equipo de San Luis se va a quedar por acá, eso lo hemos, mi papá y yo hemos estado diciendo, San Luis se queda aquí, obviamente sabemos todos que el fútbol mexicano necesitamos los patrocinios, los equipos necesitamos el dinero que nos entra a las empresas y sí estamos buscando patrocinios, pero no, 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 el rumor de que San Luis se va, no, para nada, en eso estamos, estamos platicando con ellos y hay buenos avances. Sobre el apoyo del gobernador, ¿qué les ha dicho? Bien, nos está apoyando, estamos haciendo buen equipo y esperemos en la cancha dar resultados.